Algunos, con toda fachenda y renunciando a lo que son sus referencias internacionales, se han autoproclamado como los nuevos socialdemócratas. ¿Con ello qué están intentando? Hombre, con ello están intentando comerse la merienda de los viejos socialdemócratas y parece por las encuestas que algunos bocados le han metido al bocadillo, pero en segundo lugar están intentando disimular que lo que en realidad han firmado es un pacto con el más viejo comunismo que existe todavía sobre la piel de toro en España, con fórmulas a las cuales se ha citado aquí, ¿quién lo iba a decir? En un mítin del Partido Popular a Santiago Carrillo, el propio Santiago Carrillo renunció hace exactamente 40 años. Bueno, eso está pasando ahí. Claro, ante esto parece que los veteranos socialdemócratas se enfadan, pero es una filfa, es un invento, es un disimulo. ¿O es que acaso los nuevos socialdemócratas y los viejos socialdemócratas no se han entendido en más de una ocasión, vuelvo a referirme, en los gobiernos municipales hace justamente un año o en algunos gobiernos autonómicos? Luego, no es tan complicado. Y si fuera poco esa parte del enredo, esa parte de la comedia, vienen los autoproclamados nuevos centristas. Y como prueba de centrismo y como prueba de democracia, lo primero que se les ocurre, después de desdecirse acerca de sus promesas de no participar en ningún gobierno, en ninguna coalición, de no decantarse, de mantenerse puros, es firmar un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Un acuerdo de gobierno que yo quiero deciros, porque tuvimos oportunidad en aquel momento de estudiarlo, contempla muchas medidas sobre las cuales perfectamente se puede llegar a un acuerdo desde el Partido Popular, sin ningún tipo de problemas. Pero hay amigos, se olvidaron de dos medidas muy importantes. O por mejor decir, se olvidaron de introducir una primera medida y de sacar de esas doscientas otra segunda medida. La segunda medida era la que se refiere, que fue una concesión y una abdicación del Partido Socialista a la eliminación de las diputaciones provinciales. O es que, querido Paco, los diputados provinciales del Partido Socialista no entienden la función que desarrolláis desde esa institución. O es que los alcaldes socialistas o los concejales socialistas en la provincia de Segovia no saben la función que vosotros estáis desarrollando. Pero, fundamentalmente, se olvidaron de una cosa, de introducir un primer acuerdo, un primer pacto, una primera declaración en aquel acuerdo de gobierno. Y es algo elemental, y es algo esencial, y es algo que hay que recordarles, y es algo que hay que reprocharles. Señores, en democracia no hay vetos y menos hay vetos para un partido demócrata y democrático como el Partido Popular, que gana unas elecciones. Por eso, y con esto ya finalizo, ¿qué es lo que Herrera os pide esta tarde calurosa en la recta final de una campaña electoral que nos lleva a unas importantes y trascendentales elecciones el próximo domingo 26 de junio? Pues que actuéis como sabéis. Por supuesto, que participéis, que votéis, y que votéis responsablemente. Hoy el Partido Popular es el único voto seguro. Hoy el Partido Popular es el único voto sabio. Hoy el Partido Popular es el único voto útil. Y llevad al ánimo de todas esas personas con las que vais a estar estos próximos días, que están inquietas, que están expectantes, que están incluso, en algunos casos, dudando qué hacer, la necesidad de que el próximo domingo llenemos las urnas con el voto responsable que necesita el futuro de España. Y no tengáis ningún tipo de complejo, no tengáis ningún tipo de miedo, no tengáis ningún tipo de duda. Ese voto seguro, ese voto útil, ese voto responsable, en el caso concreto también, especialmente de la provincia de Segovia, es el que representan estos candidatos. Es el que representan las papeletas al Congreso y al Senado del Partido Popular. Vamos a aprovechar, vamos a hacerlo, nadie nos lo va a regalar, no os fiéis ni leáis las encuestas, vamos a batir los resultados del pasado mes de diciembre. Nosotros no necesitamos aliarnos con nadie para que el método o la ley DON nos dé una mayor representación, no. Vamos a aspirar, como contribución desde Segovia y de Castilla y León, a obtener el mejor de los resultados posible. Pero eso no será posible, nosotros los candidatos, los que dirigimos la palabra, hacemos lo que podemos. Eso no será posible sin vuestro compromiso, sin vuestra contribución, sin vuestra ilusión, sin vuestro entusiasmo. Entusiasmo sí, el día 26, pero sobre todo entusiasmo desde este momento para hacer lo que tenéis que hacer, pensar en el futuro de España y pensar que a ese futuro le conviene el próximo domingo votar de nuevo Partido Popular. ¡Vamos a ganar!